1, 2, 3 Yota Yoti 2012 en México 4 Mactazán Grupo 4 Mactazán Chiapas Juego Internacional Reto número 6 Acción Este es un juego de España Este es un juego de España Yo soy el pato Tú eres la patata Nadamos juntos en el agua Buscando peces Coloraditos Para comernos los toditos Yo soy el pato Tú eres la patata Nadamos juntos en el agua Buscando peces Coloraditos Para comernos los toditos Que bonito nos quedó Que bonito nos quedó Que bonito nos quedó Que bonito nos quedó No 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 Yo soy el patata